¡Suscríbete! 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 Pero ninguna me importa, solo te sentí morena, mi corazón te ha escogido Y tú ya no quieres verlo, el pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré y olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré y olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer?